Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola profunda, lenta y rítmica. Vas a sentir como a través de cada inhalación va entrando energía de amor, de armonía y de paz. Y vas a permitir como a través de cada exhalación puedes ir liberando las tensiones, el cansancio, cualquier dolor o malestar a nivel de tu cuerpo físico. Vas a imaginar como la energía entra a través de tu coronilla en la medida en que inhalas. Y vas a permitir que desciendes y se ubique en la zona de tus pies y tus pantorrillas, permitiendo que la energía llegue a esta zona de tu cuerpo y a cada una de las células, penetrando en lo más profundo de tus huesos. Y a través de cada exhalación vas a permitir soltar y liberar las tensiones, el cansancio, el dolor o cualquier energía que pueda estar contenida en esta zona de tu cuerpo. Continúas inhalando y ahora vas a permitir que esa energía que entra en tu coronilla descienda hasta tus rodillas y tus muslos, alineando toda tu raíz, permitiéndote nutrir de esta luz blanca los huesos profundamente, en cada una de las células y a través de cada una de las células y a través de cada exhalación, te vas permitiendo soltar y liberar todas las energías contenidas, todos los malestares o bloqueos. Continúas inhalando y vas a llevar la energía hacia la zona de tu pelvis y tus genitales, permitiendo que esa luz blanca penetre profundamente en tus ovarios, en tu matriz, en los riñones y la vejiga, en tu columna, en la región lumbar y sacra, permitiendo que todas las energías que perturban, que bloquean, que afectan, que generan algún nivel de enfermedad o malestar, puedan ser depuradas y liberadas. Continúas inhalando y vas a llevar la luz y la energía hacia la zona superior de tu abdomen y atrás, en la misma altura, a nivel de tu espalda. Y permite que esa luz blanca llegue profundamente por todo tu esófago, tu estómago, pase el intestino delgado, vaya tu colon, al hígado, al páncreas, al vaso, permite también que a través de cada exhalación puedas liberar todas las energías que bloquean, especialmente toda la carga emocional, todas aquellas energías que no son necesarias para tu ser, permitiendo que puedas procesar toda la información, todo este tiempo de cambio, que puedas tomar para tu ser todo aquello que realmente te nutre y es útil, lo que no puedas dejar ir, para que dejes una energía especial y puedas liberarse en tu tiempo, en el tiempo de Dios, en el amor y la fluidez pura y perfecta. Continúas inhalando y vas a llevar la luz blanca y la energía hacia la zona de tu pecho, permitiendo que te alimente y te nutra en tu corazón, tus pulmones, el timo y tu sistema inmunológico. Siente como vas subiendo por la columna vertebral, permitiéndote cada vez liberar todas las energías contenidas, sintiendo a través de cada exhalación como te vas relajando y soltando. Ahora vas a llevar la luz y la energía hacia la zona de tus hombros y tus brazos, permitiéndote cada vez más limpiar, armonizar y relajar. Que puedas liberar todas las energías que has absorbido y tomado, especialmente de otros seres, que no te corresponden. Que cada vez puedas sentirte más ligero, más liviano y finalmente vas a permitir que la energía vaya hacia tu cara, tu cabeza, tu cuello, tu cerebro, que penetre por tus oídos, tus ojos, tu boca. Y siente como todo tu cuerpo físico y tu campo áurico quedan completamente envueltos en la luz blanca. En una luz blanca que cubre todo tu cuerpo físico y tu campo áurico. Y vas a permanecer conectado con esa energía y esa luz que te permite cada vez más relajarte, soltar, depurar y movilizar. Ahora vas a imaginar que vas a ir a un lugar en la naturaleza, un lugar en el bosque lleno de árboles a tu alrededor. Y vas a imaginar que cerca hay un río o una cascada. Estás en un día soleado, con un cielo azul, sentado enfrente de una fogata. Y vas a imaginar que frente de ti aparece un maestro, un ser de luz, muy amoroso. Y le vas a pedir a este ser que te permita conectar con toda la información y la sabiduría, con todo el conocimiento y el recuerdo de toda la información de la naturaleza. Vas a sentir como este ser va a poner las manos sobre tu coronilla. Y siente como transmite mucha luz. Siente como esa luz, del color que llegue para ti, desciende por toda tu columna vertebral. Y se focaliza de manera especial en tu chafra raíz. Imagina como desciende por tus piernas y penetra profundamente en la tierra, muy amorosamente. Y vas a pedirle a la Madre Tierra, a la amada Madre Tierra, hoy te pido con todo el amor, el respeto y la reverencia que me permitas conectar conscientemente con tu ser y con cada uno de los seres que habitan tus superficies y profundidades. Que a través de esta conexión consciente en mi raíz, yo pueda recordar y traer a mi mente consciente, a mi conocimiento racional, toda la sabiduría ancestral, todo el conocimiento adquirido en el pasado, de todas las existencias que ya experimenté. Que pueda reconectar en mi raíz el recuerdo total sobre los cristales. Que pueda recordar cada cristal para que pueda servirme. Que pueda integrarme de cuáles son las virtudes y sus poderes, sus energías que puedan conectarse a través de la comunicación consciente, amorosa y respetuosa. Y que de ahora en adelante siempre tenga un cristal en mis manos, etéreo, energético o físico. Y que cada vez que pueda entrar en contacto con esos cristales, directamente entre en contacto con mi ser. Para cada vez reconocer con mayor claridad todo lo que este ser puede aportarme y todo lo que yo puedo aportarle en retribución y gratitud. En cuidado a este elemental. En especial que cada vez pueda hacerme uno con los cristales, las piedras y los minerales. Que pueda hacerme uno contigo, con la tierra, en una total y absoluta conexión. Y vas a sentir como esa energía de conexión va penetrando a través de tus raíces y ascendiendo hasta tu corazón. Y como en tu corazón se enciende una luz cada vez más brillante que te permite desde el corazón mantener esa conexión consciente de unidad con los cristales. Ahora vas a pedirle a la Madre Tierra que te permita recordar traer a tu mente consciente todo el conocimiento del aprendizaje que has realizado en otras existencias sobre el conocimiento de las plantas, las flores y de todo su poder sanador. Y permite a través de tu raíz sentir como vas realizando una conexión profunda con los árboles, las plantas, no importa cuál sea la especie o el lugar donde se encuentre. Siente como vas conectando tu raíz y tu energía a través del centro de la tierra hacia cada uno de estos elementales y permite que todo el conocimiento, la sabiduría y la conexión de estos seres penetre en tu interior y de manera especial vas a pedir a las flores que te permitan reconocer a través de tu corazón su belleza, su armonía, todo el poder que tienen para equilibrar, para integrar, para sanarte y para sanar a cualquier ser que entre en contacto con ellas y permitirte a través de tu raíz que esta información, esta conciencia ascienda por tu columna y se instaure en tu corazón. e imagina que en tu corazón se enciende como una luz que te permite desde el corazón conectar con cada planta, con cada elemental y traer a tu mente consciente el reconocimiento de tu poder y potencial y entrar en un estado de comunión, en unidad y en armonía y que al mismo tiempo a través de tu corazón puedas devolver a estos seres en amor, en gratitud, en respeto y en reconocimiento toda la sabiduría que día a día recibes. Ahora vas a pedir de manera especial que la madre tierra te permita entrar en contacto consciente con los animales, con todos los animales que habitan en el planeta y que puedas traer a tu mente consciente el recuerdo de toda la información ancestral que adquiriste en la relación con los animales y que puedas reconocer ese animal en especial que ahora te acompaña en su energía, en su poder y en su fuerza, ese animal que representa para ti un tótem, un tótem de poder, de sabiduría y de impulso que pueda reconocer aquí y ahora cual es ese animal y amorosamente vas a tomar conciencia de la conexión con este ser elemental, vas a permitirte recibir todo lo que ese ser tiene para ti en su energía, en su información, en su enseñanza, en su apoyo y permítete también a través de tu raíz que puedas permanecer conectado en el amor, en el reconocimiento y en la valoración de cada animal, no importa qué especie tenga, qué tan grande sea, cuáles son sus características, reconociendo su experiencia, reconociendo sus poderes y su energía y permite de manera especial que a través de su raíz vayas reconectando y generando un estado de unidad a través de cada alimento que consumes, a través de observarlos, de escucharlos, sentirlos, soñar con ellos y con estar en el astral y permite que toda tu sabiduría ancestral se conecte con tu ser e imagina cómo esa energía asciende por tu columna vertebral hasta tu corazón de manera especial pedimos al arcángel Uriel que nos permita conectar con todos los seres habitantes del planeta incluso aquellos seres elementales no físicos que cuidan los diferentes reinos de la naturaleza todos los seres en frecuencias iguales o superiores a la luz y al amor e imagina cómo esa conexión hace que tus raíces cada vez sean más luminosas más profundas y más gruesas y permite de manera especial que esa raíz permanezca conectada con el centro de la tierra vas a sentir como el pulso y el latido del corazón de la madre tierra se sincroniza con tu corazón siente como cada que late esa energía asciende por tu raíz como una luz rojo-naranja que sube por toda tu columna vertebral hasta tu cabeza reconectando el ritmo con el ritmo planetario reconectando la conciencia de que eres uno con este ser que eres uno con cada célula que hace parte de este ser grande y permite que en esa conexión profunda desde la raíz puedas impulsar tu propio proceso desde la ascensión y a la vez puedas facilitar el proceso de muchos seres a tu alrededor y del planeta mismo ahora vas a llevar la atención hacia tu centro sexual y vas a permitir como ese ser maestro con el que estás te permite a través de sus manos en la coronilla conectar de manera consciente con el elemental del agua vas a sentir como su energía penetra por tu coronilla desciende por tu columna vertebral y se instaura en tu vientre como una luz de color que llegue para tu ser de la frecuencia correspondiente y perfecta para ti e imagina como esa energía del agua se conecta en tu centro sexual permitiéndote tomar todo lo que es elemental sabio femenino nutridor y amoroso tiene para aportar a tu ser y permite que el agua te cuente todos sus secretos comparta su poder y de manera muy especial traiga claridad a ti y que esta claridad se instaure en lo más profundo de este centro permitiéndote siempre reconocer con toda claridad con certeza con toda la receptividad cuáles son los deseos profundos de tu ser en tu esencia y en tu espíritu para que puedas alinear el corazón con el deseo más profundo de tu ser para que todo aquello que desees realmente sea lo que es necesario en tu proceso y que puedas reconocer con toda la claridad aquellos deseos que surgen desde la razón y desde el ego y si insistes en crearlos y manifestarlos puedas comprender el propósito sagrado a través del cual deseas lograrlo para implementar tu energía para focalizar tu poder y para centrarte en tu propósito y el camino que elegiste permite que esa energía del agua que penetra en tu vientre penetre también en tus raíces y vaya hasta la tierra para que nutra la tierra para que nutra tu raíz para que nutra tu ser permitiéndote a través de esta energía femenina conectar para alinear y nutrir las semillas de aquellos deseos que siembras en tu interior y que en esa conexión de la tierra y el agua todo lo que sueñas anhelas y deseas desde lo más profundo de tu ser y tu espíritu realmente lo puedas realizar y concretar en este plano permite de manera especial que en esa conexión de la energía del agua con la tierra puedas también conectar con la luna y siente como este ser maestro pone una energía especial en tu coronilla que te permite cada vez más anclar la conexión con este elemental lunar y siente como esa energía desciende por tu columna y se instaura de manera especial en tus ovarios permitiendo que la luna marque tu ritmo interno permitiendo que la luna active y despierte todos los poderes internos que hay en ti para que cada vez puedas despertar el mago interior el maestro interior y todo el potencial superior que hay en tu ser y puedas sentirte absolutamente merecedor de recordar y reactivar esos poderes superiores y que a través de la conexión con la luna de los rituales de luna de tus ciclos menstruales puedas también recordar y reconectar de manera consciente la conexión con cada uno de los astros que acompañan la tierra no importa si eres hombre o mujer recuerda que siempre hay en tu ser una polaridad femenina y masculina que es importante unificar y potenciar que puedas reconocer las influencias de la luna reconocer sus impulsos y energías reconocer todo lo que generan en tu experiencia en este plano que puedas despertar ese poder mágico que hay en tu interior para cada vez crear e impulsar y que esa conexión con la luna y con el poder del agua y de los astros te permita reactivar toda tu energía sexual para que vaya más allá de lo físico más allá de un acto sexual simplemente y que te permita cada vez más ser eficaz en el manejo de esta energía creadora que puedas conectarte con la energía sagrada de la sexualidad que puedas emplear esta energía para sanar tu cuerpo físico para regenerarte rejuvenecerte para alcanzar estados más elevados de belleza de armonía y juventud que pueda salir de tu ser toda la sensualidad la sexualidad todo el sex appeal que puedas sentirte totalmente orgulloso de ser hombre o mujer que puedas reconocer ese potencial materno que hay y que lo puedas dirigir hacia tu propio ser que de manera muy especial siempre tengas la claridad de que el sentido materno lo diriges hacia tu interior y no hacia afuera que puedes compartir esa maternidad con otros seres cuando realmente te corresponde y que el agua te ayude a comprender y encauzar tu energía focalizando el camino comprendiendo hacia donde vas y hacia donde dirigir la energía permitiéndote ser tu propia madre nutriendo tu propio ser a través del amor de la conciencia y del reconocimiento a ti misma permite de manera especial que el agua te ayude a conectar también con tu poder depurador para que a través de esa conexión puedas ser un depurador y catalizador de las energías negativas que vas condensando en tu campo áurico y en tu cuerpo físico en los lugares donde habitas en las experiencias y situaciones y que cada vez de manera más consciente puedas depurar y liberar estas energías a través de la respiración a través de la orina que de esa manera todos los procesos de limpieza energética emocional mental o de cualquier tipo que hagas en ti puedan hacerse de una manera amorosa armónica suave y atenuada ahora vas a llevar tu atención hacia tu plexo solar y de manera muy especial vas a pedirle a este ser maestro que te acompaña al elemental del fuego y al arcángel Jofiel que te permita conectar conscientemente con el fuego el fuego del sol y con esa energía masculina y vas a sentir como a través de tu coronilla este ser maestro pone sus manos y esa energía desciende por tu columna se instaura especialmente en tu plexo solar pero desciende también hasta la raíz profunda llenando todo tu ser y tu cuerpo en esa vibración de la energía del fuego y del sol y vas a permitir y vas a permitir de manera especial que en este tiempo de cambio planetario puedas reconectar y tomar de una manera más abierta toda la energía fotónica que viene del sol que puedas tomar conscientemente cada día y a cada instante toda la fuerza toda la luz todo el poder todo el reconocimiento de lo que realmente eres y poder sentirte uno con la fuerza del universo que puedas reconocer en tu plexo esa fuerza que te impulsa una fuerza que te sostiene e imagina como esa fuerza desciende hasta la raíz y como esa fuerza te genera de manera especial una gran estabilidad en los tiempos de cambio siente como te permite sentirte firme en tu propósito y en tu camino como te da el apoyo en los momentos difíciles como te permite reconectar la confianza y la certeza la seguridad en ti en el poder infinito que ya eres para crear un nuevo mundo para ti y de manera especial permite que esa luz y esa energía que penetra profundo en tu raíz alimente también en tu centro sexual y alimentando estos tres centros inferiores te permita conectar con la abundancia infinita del universo que puedas sentir como la abundancia penetra en tu interior como el poder la confianza en ti te traen cada vez más una confianza mayor de que eres próspero y abundante de que tienes el poder infinito para crear y materializar todo lo que sueñas anhelas y deseas la abundancia de dinero y de todos los recursos que requieras y deseas y sean necesarios para el cumplimiento de tu misión personal y social que a través de esa fuerza recuperes la confianza en la capacidad de crear una vida abundante con el menor esfuerzo con la menor inversión de energía y que puedas reconocer cada vez más el poder de la magia que ya hay en ti que puedas ser un mago creador manifestador y materializador instantáneo de todos los sueños anhelos y deseos con el menor esfuerzo con la menor inversión de energía y con la certeza total y absoluta de que todas las estructuras y esquemas que hasta ahora te han limitado tu abundancia de dinero y material puedan ser disueltos aquí y ahora que puedas liberar toda esa información de escasez a nivel de tu ADN de tu raíz mental de tus contratos kármicos de tus archivos akashicos del alma interna y más allá que puedas hacer esa liberación desde la raíz más profunda en tu ser en tu linaje ancestral en los votos de pobreza en las situaciones y vivencias en otras existencias y en esta todo lo que ha condicionado tu ser y ha impedido que la abundancia llegue a ti y ahora a ti que cada vez puedas reconocer más que la abundancia es parte esencial de tu ser y que puedas reconectar el amor propio y el sentido de merecimiento que te permita recibir esa abundancia y que puedas reconocer que siempre puedes crear y tener todo lo necesario y más allá de lo necesario que puedes hacer de tu vida una vida gozosa placentera cómoda que puedes crear y atraer no solamente recursos materiales en todas las maneras en que sueñas anhelas y deseas para tener un lugar donde habitar para tener recursos para invertir en aquellas cosas que amas que sueñas que deseas hacer para poder viajar para darte gustos para nutrir tu ser para facilitar las experiencias en este plano pero de manera especial que la obtención de estos recursos implique también cada vez más tiempo disponible para tu propio ser para focalizar tu energía y atención en este proceso de ascensión y de luz que esa abundancia también sea refleje en la abundancia de tiempo para ti que cada vez puedas tener un tiempo mayor para asumir ese compromiso con tu propio ser para continuar transformando sanando y liberando permita de manera especial que esa energía del sol y del fuego que ahora se hace cada vez más intensa penetre por tu coronilla y alimente esas raíces permitiéndote reconocer toda la abundancia que hay en el universo y poder a través de esa raíz profunda en el amor a ti tomar esa abundancia con todo el desapego con toda la libertad el reconocimiento de que puedes tomar todo lo que la vida te pone no solo en el dinero sino también en las relaciones en las experiencias nutriendo y alimentando cada vez más tu ser permite que esa energía te haga enriquecer a cada instante y a cada paso que das ante cada encuentro y desencuentro ante las experiencias que te gustan que disfrutas y aquellas experiencias que te cuestan reconociendo como esas experiencias te permiten cada vez más fortalecer y que esa fuerza interna se integre y se ancla en tu energía masculina en tu propio ser reconociéndote infinitamente poderoso y absolutamente imperturbable e invulnerable ante toda persona ante todo lugar y suceso ahora vas a llevar la atención hacia tu corazón y de manera especial vas a sentir como este ser maestro pone tus manos en tu coronilla y como su energía penetra por tu columna hasta tu corazón permitiéndote anclar en tu ser esa energía de amor incondicional para que puedas proyectar a tu propio ser y vas a imaginar como esa energía penetra como una luz rosa cristalina desciende por tu columna hasta la raíz cubriendo todo tu cuerpo físico y tu campo áurico en la luz rosa y siente como en tu corazón esa energía activa toda tu luz crística permitiéndote irradiarla no solo a tu cuerpo sino a tu campo áurico hacia todas las personas con las cuales compartes hacia todos los lugares por los cuales pasas hacia todas las experiencias que vivencias y de manera muy especial hacia todos los seres con los cuales compartes y al planeta tierra siente como la luz rosa penetra profundamente en la raíz permitiéndote conectarte con el amor a tu propio ser y siente como ese amor te sostiene te alimenta te nutre y te lleva cada vez más a reconocerte en la divinidad y en la perfección que ya eres siente como desde tu corazón esa energía se ancla desde la raíz permitiéndote con todo el amor y desde el corazón conectar esa información chamánica ancestral el recuerdo del conocimiento desde otras existencias el manejo de las plantas de los cristales de los animales de los astros de todas las fuerzas de la luz más allá de la manifestación física que puedas despertar y recordar todas las potencialidades superiores que ya desarrollaste en el pasado y a través de esa raíz puedas traer a tu corazón y al momento presente para integrar esa información al conocimiento consciente que al mismo tiempo esa energía desde tu corazón descienda a la raíz y ayude a sanar a tu familia biológica y espiritual y al planeta mismo y de esa manera que cada vez puedas ser un canal de amor de luz de sabiduría y conciencia para muchos seres y para el planeta que tu propio despertar de conciencia que el encuentro con el amor a ti mismo que tu propia sanación sea una sanación que se proyecte hacia todos los seres alrededor tuyo ahora vas a imaginar que este ser maestro pone tus manos en tu coronilla y enciende una luz verde que se instaura en tu corazón activando y potenciando todo el poder sanador que hay en ti e imagina como desciende hasta la raíz y siente como ese poder sanador que se activa permite terminar de impulsar todos los procesos de sanación que son necesarios completar en tu proceso personal y siente como esa luz verde que se activa te permite cada vez más a través de los sueños de la meditación del silencio y la auto observación reconocer todo lo que tu cuerpo físico expresa como esa oportunidad para trascender todas las experiencias las personas los maestros con los cuales compartes como te sirven de espejo para reconocer aún todo aquello que está profundamente anclado en tu corazón en tu plexo solar en cada uno de tus centros energéticos y en tu memoria celular y que sea sanado y liberado todo lo que aún es necesario liberar transformar y sanar para que cada vez más puedas comprender el verdadero propósito de cada cosa y puedas ir más allá de lo superficial y lo vidente comprendiendo en el fondo la raíz profunda de cada proceso que vives de lo que te cuesta lo que te duele los malestares de lo que creas y atraes y que puedas también al mismo tiempo ser consciente de tu poder sanador para que se active y puedas sanar con tu sola presencia que puedas ser un canal sanador a través de la mirada a través de tus pensamientos a través de tu silencio a través de la escucha a través de la palabra del canto a través del arte a través de tu corazón de tus manos de tu comprensión a través del amor que puedas ofrendar hacia todos los seres y a tu propio ser el amor infinito que puedas sanar a través de la sabiduría que te permite tener siempre un equilibrio para dar y recibir a través de mantener un centro que te permita y que le permita a otros seres también conservar su propio centro a través de cada acción que realizas en la plenitud de la conciencia y en el amor total en tu propio ser que puedas ser un sanador consciente en todo lo que creas en todo lo que atraes en todo lo que eres con todo el poder que ya eres y de manera especial permite que esa energía sanadora descienda por tu raíz a la tierra y siente como todo paso que das cada proceso que realizas ayuda a la tierra también a sanar a impulsar este proceso de ascensión y siente como cada liberación kármica que realizas va cambiando también la estructura profunda de la tierra ayudándole también a este ser amado a liberarse a transformarse a cambiar todas aquellas estructuras viejas ancladas en el pasado en el dolor y el sufrimiento ahora de manera especial vas a reconocer como ese ser maestro ha elegido encontrarse contigo el día de hoy con el objetivo único y especial de reactivar en tu ser el sentido maestro que hay en ti y vas a imaginar como este ser pone las manos en tu coronilla y va a ser un soplido fuerte que va a poner una luz en tu garganta reactivando todo el poder maestro que hay en ti y siente de manera especial como esa energía penetra en tus oídos permitiéndote reactivar la escucha pero de manera especial esa capacidad para escuchar tu propio ser tu corazón y tu guía interno y siente como esa energía se activa en todos tus centros de energía en todo tu cuerpo físico en la memoria celular en todo tu campo áurico ampliando tu potencial energético ampliando tu potencial de luz y conciencia reasumiéndote en el poder maestro que ya hay en ti y siente como ese estado de maestría empieza a impulsar todos los procesos que aún hacen falta completar y te permite cada vez más tener claridad claridad de cada situación claridad de cada persona pero de manera especial claridad ante tu propio ser que te permita reasumirte en todo el potencial y el poder que ya eres vas a sentir como de manera especial ese poder se activa en tu centro mental permitiéndote reconectar todos los poderes superiores del ensueño la telepatía la clarividencia la clara audiencia la multidimensionalidad todos los poderes que desees para ti permitiéndote cada vez más ser un creador consciente eficaz y coherente que todo lo que crees y expreses en tu mundo realmente sea un reflejo del estado de tu maestría interna y permite que ese estado de ese ser maestro te permita hacer un canal para la tierra en este tiempo de transformación y que cada vez puedas recordar con mayor claridad con confianza para que elegiste estar aquí y ahora en este cuerpo físico para que elegiste ese regalo de tu cuerpo físico y esa experiencia planetaria para que elegiste asumir todo este camino para que elegiste conectarte conectarte con una misión personal y social que elegiste desempeñar como tu aporte en este tiempo planetario y que puedas recordar de manera especial a través de tus sueños todo lo que aún es necesario trabajar en tu interior para reasumirte en esa misión social y personal ahora vas a agradecer a ese ser maestro por este regalo hermoso que te entrega el día de hoy por impulsarte en este proceso de despertar a tu maestro interior vamos a agradecer y a pedir a cada uno de los elementales que te acompañen y te permitan cada vez ser más consciente de todos los dones superiores para que los puedas emplear para tu servicio y el servicio de la humanidad y el planeta traes a la tierra al agua al fuego al aire y aletes a cada uno de los arcángeles que nos acompañan de manera especial reactivando el sentido maestro gracias al arcángel Uriel a Gabriel a Chamuel a Rafael a Miguel a Zadkiel a Jofiel a tu ángel de la guarda a tu ángel guía a los cristales a las plantas a los animales a los astros de manera muy especial a todos aquellos seres de luz que te acompañan consciente o inconscientemente y de manera especial a tu ser interno a tu maestro en la luz ahora vas a regresar de ese lugar en la naturaleza a tu cuerpo físico teniendo toda la claridad y la certeza y toda la integración del poder que hay en ti con toda la convicción de que cada día puedes expresarlo en una mayor coherencia en cada nivel de tu experiencia vas a inhalar profundamente permitiendo que esa conciencia que ese impulso que despierta tu estado de maestría interior se ancle incluso en tu memoria celular inhalas nuevamente y vas a permitir ahora que esa energía se ubique en cada uno de tus centros energéticos inhalas y vas a hacer una última inhalación para regresar aquí y ahora y cuando sientas que está bien para ti puedes abrir tus ojos chau chau